Sin duda alguna, la determinación del Ayuntamiento de Jalapa de echar a andar la Brigada de Vigilancia Animal es un logro que se debe felicitar, reconoció el representante de animalistas e integrante de la agrupación civil, César Chiu. A la aplicación de las multas a las personas que incurren en alguna falta al reglamento, maltrato animal, perros en soteas, perros degollados, perros a los que no les dan atención médica, todo ese tipo de casos, creemos que no es suficiente solamente la visita y la amonestación verbal, creemos que se tienen que hacer las multas para que estas personas dejen de hacer este ilícito, esta falta al reglamento y traten mejor a las mascotas. La propuesta de este viernes llevaron a Cabildo Abierto, fue el de integrar en esta brigada de los animalistas para que se propongan, actúen y participen en el resguardo de los canes y felinos que sean rescatados o liberados del maltrato, proponiendo también que a los seres humanos que maltraten sean sancionados de manera económica y penal. Luis Antonio Nortega, RTV, Más Noticias.